Siguiendo con el programa de actividades de las fiestas titulares de Minatitlán en honor a la Virgen de la Candelaria, organizado por autoridades del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside el ingeniero Héctor Damián Chembarragán, se realizaron diferentes números culturales y deportivos en este cuarto día de fiesta. Se llevaron a cabo carreras de atletismo y béisbol infantil, en donde padres de familia apoyaron a los niños que participaron y a su vez disfrutaron de una tarta de sana convivencia. Las fiestas titulares de Minatitlán continúan hasta el día 2 de febrero y se cuenta con exposiciones gastronómica, artesanal y textil, además de los juegos mecánicos, todo ello en el estacionamiento del Parque de Béisbol 18 de marzo. Gracias.